porque el cucuteño Ángel Baraja se coronó campeón mundial juvenil de gimnasia en Turquía. Esta es la primera vez que un colombiano logra medalla de oro en un evento de esta categoría. Ángel Baraja ya venía anticipando que su participación iba a ser brillante. Logró la medalla de plata en All Around y un oro en las pruebas de suelo, que se convierte en histórico por ser la primera vez que se conquista en juveniles. Me siento muy feliz, muy satisfecho por los resultados de esta competencia. Baraja se impuso al alemán Timo Eder y al italiano Tomaso Brugnami. Los expertos calificaron la presentación como magistrado. De verdad que esta competencia la sigo disfrutando al máximo y es un trabajo que hemos venido haciendo, mi entrenador y yo desde hace mucho tiempo. Este domingo la gran esperanza colombiana de la gimnasia en Juegos Olímpicos irá por más oros, esta vez en las pruebas de barras paralelas y barra fija.